Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo en remite en el sobre Por no dejar mis huellas Y aunque tú no lo sepas Yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no Pedirme un cenicero Curiosear los libros Responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky Seguir mis pasos hasta el dormitorio También hemos hablado en la cama Sin prisa, muchas tardes Esta cama de amor que no conoces La misma que se queda fría cuando te marchas Y aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta Ya nunca estás Aunque tú no lo sepas Te inventaba conmigo Hicimos mil proyectos Paseamos por todas las ciudades que te gustan Recordamos canciones Elegimos renuncias Aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento Espiada a la sombra de tu horario O en la noche de un bar por mi sorpresa Así he vivido yo Como a la luz del sueño que no recuerdas cuando te despiertas Y aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventábamos mareas Tripulábamos barcos Que encendía con besos El mar de tus labios Y toda tu escalera Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video